Ja, ja, mundial de fútbol 94, el idioma está con Colombia, ok, ok, a todo el equipo a participar de esta mundial, yo les digo que Colombia está en primer lugar, no, ningún equipo nos puede eliminar porque somos los mejores y vamos a triunfar el golazo, que le vamos a meter, pa' que respeten a los mejores, el golazo, que le vamos a enterrar, nuestra Colombia que se lo van a lavar, yes, miren lo que le pasó a Argentina, nuestra Colombia le metió una masacrada, sí, los ceroes marcados comenzaron a llorar, hasta Maradona daba palmadas, así clasificamos directo al mundial y allá nadie nos puede parar, así que chica linda miramos ya a bailar el golazo, que le vamos a meter, pa' que respeten a los mejores, el golazo, que le vamos a enterrar, nuestra Colombia que se lo va a clavar, asprilla, ese lo va a notar, rincón, ese lo va a notar, yo me diré, ese lo va a notar, el golazo, el golazo, que le vamos a meter, pa' que respeten a los mejores, el golazo, que le vamos a enterrar, nuestra Colombia que se lo va a clavar, perea la defensa, es un buen defensor, pasan la pelota pero en el jugador, el chonto herrera un gran lateral, como Osorio, llegamos al mundial, ay, quítalo un canarón, pa' que respeten a los mejores, el golazo, que le vamos a enterrar, nuestra Colombia que se lo va a clavar, Holanda, digo prepárense, Italia, digo prepárense, Argentina, digo prepárense, Austria, digo prepárense, Australia, digo prepárense, Rusia, digo prepárense, Paracusa, digo prepárense, go, tu sabes que Colombia es la que tiene el poder, el golazo, el golazo, el golazo, que le vamos a meter, pa' que respeten a los mejores, el golazo, que le vamos a enterrar, nuestra Colombia que se lo va a clavar, el pibe va a derramar, un gran jugador de todo el mundo, digo es el mejor, y quiero que todo el mundo baile reggae, el lobo, mamita, la te canta otra vez, el golazo, el golazo, el golazo, que le vamos a enterrar, nuestra Colombia que se lo va a clavar, a todo equipo participando, hasta muerte al Dios, le digo Colombia está en primer lugar, ningún equipo nos puede eliminar, porque somos los mejores, y vamos a anufar el golazo, que le vamos a meter, pa' que respeten a los mejores, el golazo, que le vamos a enterrar, nuestra Colombia que se lo va a clavar, golazo, que se lo vamos a enterrar, golazo, se lo vamos a clavar, golazo, el de Asprilla, golazo, el de Playé, golazo, del tren Valencia, golazo, de Fede y Rincón, golazo, de Valenciano, el guayerio, que se lo viene a dedicar, el golazo,